La naturaleza humana ha sido objeto de debate desde tiempos inmemoriales. Una pregunta recurrente que ha intrigado a filósofos, psicólogos y pensadores en general es si el ser humano es bueno por naturaleza o si, por el contrario, es innatamente malvado. Mi postura en este ensayo es que el ser humano es, en esencia, bueno por naturaleza, pero que el mal forma parte de nuestra realidad debido a influencias externas. Creo que al nacer, el ser humano posee una disposición natural hacia la bondad, la empatía y la cooperación. Esto se basa en la capacidad intrínseca que tenemos para relacionarnos y conectarnos con los demás. Desde nuestros primeros años de vida, buscamos la conexión y el afecto de aquellos que nos rodean. Esta búsqueda de amor y conexión es un reflejo de nuestra naturaleza buena, y de nuestra necesidad innata de relacionarnos positivamente con los demás. Sin embargo, a medida que crecemos y nos desarrollamos, nos enfrentamos a una multitud de influencias externas, que pueden alterar nuestra disposición natural hacia la bondad. Factores como la educación, la cultura, las experiencias traumáticas y las presiones sociales pueden moldear nuestros comportamientos, y llevarnos por caminos negativos. Es en este punto donde surge el mal como antinatural, ya que no es inherente a nuestra naturaleza, sino más bien un producto de las influencias negativas que hemos experimentado. Es importante destacar que el mal forma parte de nosotros, pero no define nuestra esencia. Aunque cada individuo tiene la capacidad de realizar acciones dañinas, esto no significa que sea su naturaleza genuina. Las acciones negativas son el resultado de una serie de factores externos, como la falta de educación, las situaciones desfavorables o los traumas emocionales. Por lo tanto, el mal puede ser considerado como una desviación de nuestra naturaleza buena, y una manifestación de las influencias negativas que hemos experimentado. Esta perspectiva es optimista, ya que sugiere que, a pesar de las adversidades y las tentaciones del mal, la naturaleza humana es en última instancia buena. Si trabajamos conscientemente en reconocer y superar las influencias negativas, podemos recuperar esa bondad innata y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al nutrir nuestras relaciones, cultivar la empatía y practicar la compasión, podemos redescubrir y fortalecer nuestra esencia buena. Descarto de la ecuación a los psicópatas, que carecen de empatía. Ese es un campo para los psicólogos. Amor fati, estoico. Amor fati, estoico. Amor fati, estoico. Gracias por ver el video